Por primera vez, Luis Fonsi comenta lo tormentoso que fue su divorcio de Adamari López. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Esta época de aislamiento ha llevado a que varios famosos hablen abiertamente de momentos a algo delicados que han pasado durante su vida. El último en hacer estas fuertes confesiones es el cantante Luis Fonsi, quien habló abiertamente y sin tapujos de lo que vivió él mientras se estaba separando de la conductora Adamari López. El cantante Boricua reconoció durante una entrevista con el programa de Facebook llamado El Break de la Siete, que de hecho le afectó demasiado que la separación se haya hecho pública, pues eso dio pie a que mucha gente que ni siquiera los conocía emitiera su opinión, la cual en la mayoría fue bastante ofensiva, al menos para Luis Fonsi. Después de que Chiqui Delgado le haya preguntado cuál ha sido el momento más difícil de su carrera, Luis Fonsi aseguró que tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno, no fue nada fácil. La conductora también le preguntó a Luis Fonsi qué es lo más feo que se ha dicho de él hasta el momento y el cantante de Despacito dio a entender qué han sido los rumores que se desataron tras las declaraciones de Adamari, quien afirmó que mientras luchaba contra su enfermedad, Luis Fonsi le dijo que ya no la deseaba más. En su momento Adamari mencionó, me lo dijo una vez, que ya no me deseaba más como mujer y creo que para mí eso fue uno de los momentos más duros de todo el proceso, cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea, se te cae el mundo y eso es mucho más duro que pasar por la enfermedad. Recordando las críticas de las que fue objeto, luego de las declaraciones de su ex esposa, Luis Fonsi dijo, se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso. Yo digo, ¿sabes qué? Me voy a concentrar en mí, en lo que hago. Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores, pero ¿sabes qué? Si eso que están diciendo de mí no es verdad, no voy a hacer de esas personas que salen por todos lados armar un escándalo, además de conferencias de prensa. La gente sabe quién soy, lo mío es hacer música, hacerlo de corazón. Yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor, así me criaron a mí. Yo soy una persona humilde y voy a seguir luchando por mis sueños y eventualmente la gente se va a dar cuenta de que eso que se dijo no es verdad, se lo voy a demostrar, no se lo voy a decir. Y es que precisamente dos semanas después de que Adamari y Luis Fonsi anunciaran su separación, el cantante compartió un comunicado en el cual mencionaba, Miento si digo que estoy bien, que estoy mejor que nunca, no lo estoy. Y creo que la parte más difícil de todo esto es hacerla pública y que se inventen cosas que son falsas. En ese momento el cantante había mencionado que a pesar de haberle puesto punto final a su matrimonio con Adamari, él aún guardaba buenos recuerdos hacia ella, mencionando, es una decisión que se ha tomado entre dos seres humanos que se respetan muchísimo y que todavía se quieren muchísimo. Pero a ver, estamos hablando de que ya pasaron muchísimos años, más de una década. Luis Fonsi y Adamari se casaron en 2006 y después de cuatro años su matrimonio llegó a su fin. Justamente en la transmisión en Facebook, Luis Fonsi también habló acerca de la privacidad, cuando se es figura pública y de cómo maneja esto con sus hijos. El cantante afirmó que protege mucho a su familia, pero que también hay momentos que le gusta compartir con sus seguidores. Sobre esto el cantante mencionó, es difícil, porque como bien se dice, hay que mantener un balance. Muchas veces al principio el instinto es proteger, es guardar, es decir, no quiero que la gente opine, no quiero que digan esto, porque cualquier comentario que no es perfecto te destruye. Al final de cuentas lo que Luis Fonsi mencionó, es que definitivamente lo suyo es hacer música. Hemos escuchado tremendas canciones de Luis Fonsi, como por ejemplo, Yo no me doy por vencido, para que después diera un tremendo cambio con Despacito. Pero si de algo podemos estar seguros, es que Luis Fonsi va a tener éxito haga lo que haga. Aunque se cambie de género musical, él va a tener bastante éxito. Ahora lo que nos queda esperar, es ver si en algún momento, Adamari va a decir algo al respecto. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y diéndose aquí abajo en los comentarios, ¿Tú qué opinas acerca del matrimonio que tuvieron Adamari López y Luis Fonsi? ¿Crees que haya estado bien que después de tantos años, Luis Fonsi haya sacado a flote el tema? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, es súper fácil, lo único que tienes que hacer es dar click aquí abajo, en el botón de suscribirte. Recuerda seguir nuestra página dando click aquí, en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.